En la sesión de este miércoles 20 de febrero de 2013, el Pleno del IFAI votó 135 resoluciones, 24 en materia de protección de datos personales y 111 de acceso a la información, entre estas una para que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ponga a disposición de un particular la versión pública de las resoluciones mediante las cuales impuso a Grupo Financiero HSBC 1.855 multas, que sumaron más de 368 millones de pesos por incumplir con la normatividad de prevención del lavado de dinero. Un particular solicitó dicha información y la Comisión respondió que esta se encontraba clasificada como confidencial. El solicitante se inconformó y presentó un recurso de revisión ante el IFAI, el cual fue turnado a la ponencia de la comisionada Sigrid Artz. En alegatos, el sujeto obligado informó que lo solicitado por el particular consta de cinco oficios que podría entregar siempre y cuando se testaran algunos datos, como números de cuenta y contratos, nombre de empleados y clientes o la descripción del sistema operativo de HSBC, entre otros. Al analizar el caso, la comisionada ponente consideró procedente confirmar dicha clasificación. Confirmar la clasificación efectuada por el sujeto obligado en términos de lo dispuesto en el artículo 18, fracción segunda de la ley, de los datos personales que obran en las resoluciones solicitadas relativos a los números de cuenta y números de contratos fiduciarios de sus clientes, así como de las operaciones, nombres de empleados de HCBC, el número de folio Citi y los montos respectivos. Sin embargo, la comisionada Sigrid Artz propuso modificar otra parte de la respuesta e instruir a la Comisión Nacional Bancaria notificar al particular la posibilidad de acceder a una versión pública de la información, previo pago de los costos de reproducción y envío correspondientes. La propuesta fue aprobada por unanimidad del Pleno del IFAI.